El tatuaje estrena en cine latino. No te pierdas a Fabián Ríos. No es hora que me voy a casar. Y estoy aquí amarrado. Yuli Ferreira. No sé si mi corazón resista tanta emoción. Scarlett Gruber. Demasiado descarado. Adamari López. No valía la pena porque eres tú la que trenes el tatuaje. Lincoln Palomeque. Y Gregorio Fernía. Del director Gustavo Bolívar. El estreno exclusivo de El Tatuaje. Este domingo, 11 pm, este 8 pacífico. Por Cine Latino. Este domingo, 11 pm, este 8 pacífico.